¡Hola! ¿Qué tal, YouTube? Hoy vengo a enseñarte los productos que he comprado en mi último pedido en Gran Velada. Ya sabes que Gran Velada es una página, una tienda online, en la que se pueden comprar productos para hacer en casa, pues, jabones, velas, cremas, y como ya sabes que últimamente estoy a tope con el tema de preparar mis propias cremas, he hecho un pedido de unas cuantas cosas para hacer más potinguitos en casa. Así que ahora te voy a enseñar de qué se trata. Este es el pedido, mi cajita de Gran Velada, y ahora te voy a enseñar lo que contiene. Bien, aquí está la factura con todo lo que he pedido, los productos, entonces te voy a ir enseñando lo que he comprado esta vez. He cogido un aceite esencial de limón, pues para dar un poco de aroma, de olor a las cremas que prepare. Había otras esencias y he decidido que voy a probar con el limón. Es un envase de 30 mililitros y el precio es de 6 euros con 30 céntimos. Después también he comprado extracto de romero. El extracto de romero ya hace días que lo quería pedir porque es el ingrediente que me faltaba para poder preparar el black soap líquido, entonces ahora ya lo tengo. El aceite de romero tiene propiedades conservantes, entonces lo voy a echar en el jabón y cuando prepare la receta yo te lo enseño. Este envase es de 100 mililitros y tiene un precio de 5 euros con 20. También he comprado aceite de macadamia. Que para el pelo también va muy bien. Este envase es de 100 mililitros y me ha costado 3 euros con 90. También lo voy a utilizar pues para preparar cositas para el pelo. Luego he comprado fenotip. Esto es también un conservante, esto se usa en las cremas para preservar el producto durante más tiempo. Porque esta vez quiero probar a hacer una receta nueva y necesitaba un conservante de este tipo. Este envase es de 100 gramos y tiene un precio de 5 euros y medio. También he cogido un envase de 100 mililitros de aceite de pepitas de uva. Porque también lo voy a utilizar, es uno de los aceites que voy a poner para preparar el black soap líquido. Entonces este es uno de los aceites que le pondré a la mezcla, aceite de pepitas de uva. Este envase también es de 100 mililitros y tiene un precio de 2 euros con 30. Luego también he comprado un termómetro. Porque con este termómetro y con la cera de opérculo, cera de abejas. Estos son 500 gramos de cera de abeja, que me ha costado 9 euros. Esta cera y este termómetro los voy a utilizar para hacer una loción corporal. He estado buscando recetitas y he visto que suelen hacerse más con cera. Entonces quiero hacer una crema corporal con manteca de karité y en la receta que he visto usan cera de abejas. Por eso esto y el termómetro para controlar la temperatura de los productos. Y luego también por último he pedido otro envase de manteca de karité. Este envase es de 250 gramos y cuesta 4 euros y medio. Esto es todo lo que he comprado. Con estos productos, pues ya te digo, por una parte quiero preparar el jabón negro de África líquido. Y por otro lado quiero intentar hacer en casa una loción corporal con manteca de karité y la cera de abeja. Y estos son los productos que necesito. Cuando me disponga a hacer las recetas, como siempre, intentaré grabarte todo el proceso para que veas como lo hago. Y así si tú te animas o si tú también haces tus cremitas y quieres darme algunos consejos, pues ya sabes que yo estoy dispuesta y encantada de que compartáis conmigo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo cortito. Ya sabes que si tienes comentarios o tienes dudas, puedes dejarlos aquí en el canal YouTube o en el blog www.negraflor.com Adiós.